Fueron 30 años de tranquilidad para el doctor Jorge Gamboa Arosemena en su residencia ubicada en Pueblo Nuevo. De pronto, amaneció con imponentes torres de 21 pisos en el patio de al lado. El veterano galeno cuenta que los materiales de construcción han caído sobre su residencia. Caliche como de unas 5 libras, rompió zinc, rompió el cielo raso y cayó adentro de uno de los pasillos de la casa, en el garaje. Sentimos un estruendo, vamos a ver, una cabeza de un mazo rompe el techo del garaje y cae sobre el techo del carro de mi esposa, haciéndole aboyaduras. Casos como este cada vez son más comunes, pero ¿quién se hace responsable? Y esto es por falta de legislación adecuada del Estado panameño y la codicia de los promotores y de los desarrolladores, porque lo que quieren es dinero. Tan solo este jueves, el abogado Renato Pereira fue víctima de este tipo de accidentes. Su auto fue pérdida. Para Gregorio Guerrel, quien dirige salud ocupacional del Suntrax, estos accidentes son cada vez más comunes. Las empresas todas ellas tienen los edificios cubiertos con póliza que cubre daños a terceros. Porque ellos antes, muchas veces, parece ilógico, pero prefieren muchas veces asegurar el edificio, asegurar daños a terceros, que asegurar al propio trabajador que está. Y tenemos un equipo que visita las obras, monitoreando siempre que se estén cumpliendo las medidas de seguridad. Nosotros constantemente, nuestros agremiados, pues los orientamos y los monitoreamos para asegurar que esas medidas se están llevando a cabo. El 6 de abril del año 2010, una plancha de acero cayó sobre un taxi en la avenida Balboa. El conductor murió, mientras que su esposa fue rescatada milagrosamente. Minutos antes, habían dejado sus dos hijos en el colegio. Los proyectos en construcción deben tener una aseguradora que se haga responsable por este tipo de daños, recomiendan los expertos. Con cámara de Gerald Berry, Adair Concepción. Next Noticias.